Una vez con lo que pasó en el fin de semana, el fin de semana de Villalona, el fin de semana de su artista y de mi artista. Señores, tanto el viernes como el sábado, fueron dos días épicos para aquí, para el club dominicano en cuanto a conciertos. Y es que la bichota Karol G a casa llena en el Estadio Olímpico. Cuéntanos, voy a hacer que te emociona hablar de ti. Hola y saludos a todos, muchachos. Buenas tardes. Luego de dos conciertos de chimba en el Estadio Olímpico, la colombiana Karol G culminó un fin de semana histórico para el espectáculo en la República Dominicana a ser la primera vez que una cantante femenina logra llenar este recinto de forma consecutiva. Solo fueron los dos shows, viernes y sábado, que fueron necesarios para que Karol G se convirtiera en la artista urbana con la gira musical más taquillera de la historia. O sea, los dos de viernes y sábado que completan los 15 de los shows que ha hecho ya a nivel mundial. Vamos a ver un poquito de lo que fue ese concierto. Ya estamos viendo, ¿verdad? Imágenes y de las figuras que fueron allá al concierto de Karol G en la capital. Bien, ahí pudimos ver algunas imágenes que ya seguro ustedes la han visto de lo que fue este concierto tanto el viernes y sábado de Karol G. De mañana será bonito, un concierto bonito, vaga redundancia, en donde fueron bastantes personas con todo y la temática, la temática que tuvo este concierto. Ustedes pueden ver a muchachos rosados, que las colitas, que las cositas, tenía varios detallitos. Y en donde asistieron una gran cantidad de personas esperadas, hasta más de la que se quería. Un gran concierto hasta ahora, que yo sepa, no hubo ningún tipo de trifulca ni rebú, como decimos coloquialmente y eso, gracias a Dios. Muchos esperaban que en la segunda función hubiera una sorpresa, porque siempre se ha dado que en los conciertos que se hacen aquí, cuando se hacen dos, siempre en la segunda dicen la segunda es mejor, porque invitan a alguien, porque como que aprenden del primero y tratan de que el segundo sea algo diferente, pero esta vez fue al revés. Ya que en el primer concierto del viernes, ella subió a Ángel Dior y a J. Keele. Estían en el segundo concierto, hubieron sorpresas, pero no de artista, sino que fue que ella reveló el sexo de una muchacha, o sea, de un bebé. No, feita en Colombia, en unos proyectos ahí. Entonces, que ella, como mencionaba, que ella reveló el sexo de un bebé ahí en vivo, de una mamá que estaba embarazada, fueron muchas embarazadas, lo todo para allá. Pero fue un concierto muy lindo, se disfrutó, hubo este calor de ella. Yo lastimosamente no pude ir, porque mi padre cumpleaños se di y no podía dejarlo. Pero bichota vuelve, si no yo vuelvo para Colombia, me da un viejo concierto de eso. Pero me encantó, rompió, ya no siquiera hubo necesidad. Si ella no hubiera invitado ni a Ángel Dior, ni a J. Keele, como que la rompe, porque fuimos a verla a ella, a la bichota. Todas esas mujeres fueron a ganarlo todo. Las que tenían novios fueron a despecharse para allá, como que estaban solas. Yo misma si hubiera podido, yo hubiera estado en la misma posición. Cantaba todo con la bichota, pero fue un conciertazo. Y Karol J demostró lo que es, que actualmente, como hablábamos, Bellalona, ella es la reina en este género musical. No hay nada que decir. Es cuanto, dice. Mira, mira, mira.